¿Alguien sabe? Simplemente porque era más grande. Las colocaron en tamaño, según el orden del tamaño. Pero la carta de Pablo más antigua es la primera de Tesalonicenses. La carta de Pablo, escrita más antigua, es la primera de Tesalonicenses. Escrita por allá en el año 50, escribió la primera carta a los tesalonicenses. En cambio, la carta a los romanos la escribe por allá en el año 58. Ya saben entonces por qué está así. La Biblia, ¿qué es? Más que un libro, una biblioteca. ¿Pero en qué se diferencia esa biblioteca? A las grandes bibliotecas que hoy podemos tener. ¿Usted se acuerda de la última gran biblioteca en la que estuvo? Aquí hay bibliotecas muy especiales, de muchos volúmenes. O inclusive usted a través del internet puede entrar a grandes bibliotecas en el mundo. Y además acompañadas de videos, de sonido. Ya no solo de mapas, sino de estupendos videos de los sitios en realidad. ¿Qué diferencia esas grandes bibliotecas de nuestra biblioteca, la Biblia? Tiene una diferencia esencial. ¿Cuál? Que esta biblioteca es inspirada por Dios. Inspirada por Dios y por lo tanto tiene a Dios como verdadero autor, como autor principal. Esa es la gran diferencia. Que esta biblioteca es inspirada por Dios. Y por eso, como les decía, esta biblioteca nos revela a Jesús. Nos lleva a Jesús. Estaba en misionero, predicando allá en el África. Y motivando a los jóvenes, como yo estoy tratando de motivarlos a ustedes. Para que lean la Biblia. Y para que se formen. Y entonces les decía. A ver, ¿ustedes cuántos libros se han leído en la vida? Empiezo a preguntarles yo también. ¿Cuántos libros se han leído en la vida? Muchos. ¿Quién se ha leído más de un libro en la vida? Levanten la mano. Ah, bueno, eso ya es importante. ¿Más de cinco? Ah, muy bien. Ahora. ¿Cuál es el libro que más les ha impactado a ustedes en la vida? Entonces preguntó el misionero. Y el uno decía el uno, el otro decía el otro, el otro, el otro. Y entonces una muchachita por ahí, una jovencita, levanta la mano. Bueno, a mí el libro que más me ha impactado en la vida es la Biblia. El misionero creciendo que se lo decía era para impactarlo, para congraciarse con él porque era evangelizador. Si te has leído la Biblia, mujer. Claro. ¿Y en qué se diferencia la Biblia a los otros libros que tú has leído? Mire padre, los otros libros yo los leo. En cambio la Biblia me lee a mí. ¿Cómo fue la cosa? Los otros libros yo los leo. En cambio la Biblia me lee a mí. Claro, esa es la diferencia fundamental. La palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios es viva, cortante y eficaz. La palabra de Dios es luz en nuestra vida que penetra hasta lo profundo del alma, lee nuestra vida y transforma nuestra vida. Uno puede ser que haya leído obras preciosas de grandes literatos y admire su narrativa o admire su poesía o admire sus descripciones o sus estilos o que admire en fin distintas cosas de esos importantísimos libros. Pero la palabra de Dios tiene algo más. Es cierto que también tiene poesía, lírica, narrativa, autores, situaciones de las épocas, pero sobre todo lo que tiene es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que cuando leemos la Biblia me cambia la vida. El Espíritu de Dios que va encarnando esa palabra. Encarnando esa palabra. Ayer les estábamos diciendo y les recordábamos la regla de oro para entender las sagradas escrituras. Y se las estábamos diciendo desde un texto que ustedes se aprendieron, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21? ¿Y qué es lo que nos decía? ¿Cuál es la regla de oro para entender las escrituras? ¿Cómo? ¿Quiénes se saben la regla de oro para entender las escrituras? ¿Quiénes no se la saben? No tienen derecho a tinto. Ni a galletas. Eso fue el día de ayer. Ayer nos la aprendimos. La regla de oro para interpretar la Biblia. ¿Cuál? Descubrir. Ah, ya les dio hambre. Ahora sí. O la encontraron en las notas. Descubrir lo que Dios nos quiere decir a través del autor sagrado o del hombre inspirado por el Espíritu Santo. Ah, muy bien. Descubrir lo que Dios me quiere decir a través de esos hombres movidos por el Espíritu Santo. Esa es la particularidad de la Biblia. La Biblia, pues, más que un libro, una biblioteca. Una biblioteca inspirada por Dios. Una biblioteca que nos narra la historia de la salvación, la gesta de Dios con los hombres. Una biblioteca que me revela a Jesús, que me lleva a Jesús, que me permite leer mi vida, releer mi vida, transformar mi vida por la presencia de Jesús. ¿Qué es la Biblia? Ya suficiente ilustración. Me hace el favor y le pregunta a su vecino, oíste, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y cuéntele usted a ver, si su hijo hoy va y le pregunta, bueno, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué la Biblia es diferente? ¿Ustedes por qué se dedican a estudiar la Biblia? Cuéntele a su vecino. Dele razón a ver. Cuéntele, pídale la tarea. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué tiene distinto la Biblia? Pregúntele a ver. Aquí les vamos a dar el descanso. ¿A qué horas todavía? Estamos hasta las que. En un cuartico de hora a la hora. Sobre las otras preguntas, ¿cómo lees? ¿Cómo leer la Biblia? Ayer estuvimos trabajando suficientemente. Esa ya también se la sabe, ¿cierto? ¿Cómo leer la Biblia? Se sabe ese método de lectura de la lección divina muy fácil, ¿cierto? Ese ya se lo aprendió. ¿Y sabe por qué ese método? Porque ese método tenemos que ir tratando de descubrir lo que Dios nos quiere decir a través de esos hombres movidos por el Espíritu Santo. Y acabamos de trabajar el para qué me sirve leer la Biblia. No, ustedes ya están cuchillas. Ya ahora podemos ingresar. Vamos a dar un paso más adelante en el estudio de la palabra. Vamos a profundizar a partir de ahora en un tema muy especial, en San Pablo. ¿Les interesa? ¿Les interesa estudiar a San Pablo? Les cuento que a partir del 28 de junio del año 2008 hasta el 29 de junio del año 2009, el Papa Benedicto XVI ha convocado a un año paulino, a toda la iglesia y a todas las confesiones cristianas. Desde el 28 de junio, del 2008 al 29 de junio del 2009, estaremos pues celebrando ese año paulino. Y se nos invita a toda la iglesia a profundizar en el legado de este gran apóstol, a estudiar sus cartas. Entonces va a haber mucho estudio, peregrinaciones, hasta nosotros vamos a ir. De pronto los que se antojen por allá en octubre, con el favor de Dios, vamos a estar por allá en Tierra Santa, haciendo estudio allá mismo, allá en vivo y en directo. Desde el final de octubre vamos a estar allá estudiando la palabra del Señor y en buena parte subiendo la ruta de San Pablo. Pero además de arte, concierto y de todo, se nos invita a la oración por la unidad de los cristianos, al estudio de San Pablo y a la oración por la unidad de los cristianos. Que este año dedicado al gran apóstol, gran misionero, constituya para la iglesia, año en el que vamos a celebrar el bimilenario, o sea dos mil años del nacimiento de San Pablo, se constituya de verdad en un acontecimiento fuerte de la vida cristiana. Qué bueno que ustedes desde ya le quieren hacer eco a eso, dedicándonos a estudiar a San Pablo. ¿Estamos en tónica pues de estudiar a San Pablo? En nuestra página web www.escuelabiblica.org ahí van a encontrar continuamente artículos que vamos sacando sobre San Pablo. Alguno me dijo que ya hoy la había consultado, ¿cierto? ¿Quiénes ya han entrado en la página web? Levanten la mano a ver, yo veo. Ah, bueno, por ahí, por ahí hay cuatro o cinco, los otros. ¿Y qué se han perdido los que no han entrado? A ver. Además ahí tenemos radio en vivo 24 horas al día y damos continuamente cursos de los evangelios de San Pablo, de historia de la Biblia, cursos sistemáticos, profesores de la universidad. Entonces vamos dando distinto tipo de cursos. Porque para estudiar cada una de las cartas uno se demora mucho. Por ejemplo, recuerdo que una vez hice un estudio con un padre muy especialista que se llama el padre David Kapkin, sobre primeres tesalonicenses, sobre corintios, hicimos también sobre marcos y sobre otros textos. Hay muchos textos, pero la hacemos versículo por versículo, entonces uno se demora un poquito más. Y es muy bueno que si ustedes pueden sintonizarla a través de la radio, 24 horas al día y hay unas horas especiales de estudio, 11 de la mañana o también en la mañana, de 6 a 8 de la mañana y a veces en la noche. Entonces ustedes van tomando curso continuo y gratis. En la página web, en la página web, entonces a la derecha dice haga clic para escuchar radio en vivo. Y ahí hacen clic y escuchan radio en vivo. Entonces les estaba diciendo, este año va a ser un año especialmente consagrado a San Pablo. Y vamos a crecer espiritualmente mucho en ello. Y es muy bueno, porque desgraciadamente hay mucha gente que no conoce mucho de Pablo y cuando leen continuamente en la liturgia, las cartas de Pablo están así como, usted se ha dado cuenta que cuando se lee el evangelio, al menos la gente se queda con el cuentecito, ¿cierto? Ah, que Jesús iba para tal parte, que Jesús multiplicó los panes, que Jesús andó al ciego, que Jesús habló con la samaritana, que tal cosa. Al menos la gente se queda con el cuentecito, porque la mayoría de ustedes por naturaleza son chismosos. Pero cuando se trata de que las cartas de San Pablo y empieza San Pablo a hablar de un montón de cosas, uno dice, no se me quedó nada. Inclusive uno a veces tiene pena ajena con los que están leyendo las cartas de San Pablo. Porque se nota que cuando les están leyendo, aún en la liturgia, ellos mismos no están entendiendo nada. Usted no se da cuenta que uno mismo entiende, uno se da cuenta cuando el que está leyendo entiende y cuando no. ¿Sí se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta? Ah, entonces no saben leer. Cuando el que está leyendo no está entendiendo, uno mismo se da cuenta, porque ni siquiera hace la puntuación que es, no tiene la entonación que es, no lleva la lógica que es. Y casi siempre, no se preocupen que ustedes no son los únicos, el 80% de los que leen las cartas de San Pablo no entienden nada. No entienden nada. ¿Por qué? Porque los escritos de San Pablo son, son un poquito difíciles, y ya San Pedro decía por allá en una de sus cartas, entender a veces a San Pablo es un poquito difícil, y hasta en la misma Biblia dice. Pero además por esto, porque las cartas son siempre un escrito circunstancial. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué significa un escrito circunstancial? Un escrito surgido en determinada circunstancia. Si yo, en este momento, escribo una carta a un amigo o a un familiar, y cae esa carta en manos del que no le escribí, va a entender unas cosas, pero muchas otras no las va a entender. Este de qué estará hablando. Este porque está diciendo esto. ¿Sí me hago entender? ¿El libro manda a pedir hasta su abrigo? Claro, en una de las cartas manda a pedir hasta el abrigo y los pergaminos que los dejó por allá. Y en otra le está mandando saludes a fulanita. Y en otro está corrigiendo a peranito. Y en otro le está diciendo pero tal cosa. Son escritos circunstanciales. Nacidos del corazón evangelizador y pastoral de Pablo, que habiendo fundado esas comunidades, se mantenía al tanto de ellas. Y cuando le llegaban noticias o cuando no le llegaban, les escribía para saber en qué iban, para corregirlos, para lentarlos o para animarlos en algo. Y si uno no conoce la situación de esas comunidades, y si uno no conoce el pensamiento de Pablo, entonces muchas veces va a quedar descolgado. Muchas veces no va a entender qué es lo que estaba diciendo. Pero por eso es muy importante este estudio de introducción a San Pablo, que vamos a estudiar la época, las situaciones, los momentos en que escribía, los problemas que estaban viviendo, para que cuando lean a San Pablo, entiendan por qué estaba diciendo una cosa o la otra. Muy bien, vamos a continuar. De los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuántos libros es que tienen el Nuevo Testamento? Muy bien. 14. Tienen que ver con San Pablo. Inclusive todavía más. Todavía más. Hasta los hechos de los apóstoles. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 tienen que ver con San Pablo, directa o indirectamente. Unas cartas que han sido atribuidas a él, y a veces se discute que sea él el autor, pero de todas formas son inspiradas por Dios, se dirá que son de sus discípulos o de su escuela. Y otro montón de cartas que son indudablemente escritas por San Pablo, y que nos van a permitir conocer de primera mano lo que San Pablo pensaba y su experiencia de fe. De estas 14, hay una que sin duda no es de San Pablo, es la carta a los hebreos. La carta a los hebreos en realidad no es de San Pablo. Nunca en la liturgia, usted va a escuchar lectura de la carta de San Pablo a los hebreos. No. La iglesia desde hace mucho tiempo sabe que no es de San Pablo, entonces simplemente dice lectura de la carta a los hebreos. Los autores antiguos no se preocupaban tanto por la imagen de colocar quién era el autor. Les importaba más era el contenido. Se dice o se cree que la carta a los hebreos fue escrito por Apolo, ese gran predicador judío, pero tampoco se tiene certeza. Las otras cartas, entonces hay unas cartas que es lo que se llaman homologúmenas, o mejor y más fácil, que todos los críticos y estudiosos aceptan de San Pablo. Las cartas que todos los críticos aceptan de San Pablo es la primera a los tesalonicenses, como les dije, escrita en el año 50. La primera y la segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a Filemón, la cartica pequeña a Filemón, la cartica a Filipenses, y la estupenda y fundamental carta a los romanos. Estas son las siete cartas que todos los estudiosos, por críticos que sean, siempre dicen que son de San Pablo y las consideran las más importantes. Primera a tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Gálatas, Filemón, Filipenses y Romanos. Sobre las otras cartas, hay a veces escuelas y escritos que piensan que son de discípulos de San Pablo, o hay distintas cosas, pero hay muchos otros que aceptan que son de San Pablo. Lo que les estoy diciendo, es distinto a decir, que las cartas todas son inspiradas por Dios, sin lugar a dudas, todas son inspiradas por Dios. Lo que pasa es que en la antigüedad, el proceso de composición de las cartas y de las cosas era más bien complejo, a veces hasta se dictaba, en fin, es más bien complejo y después en otro momento les explicaré. Las otras cartas entonces son, la segunda tesalonicenses, está la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, y están también las que llamamos las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, la carta de Tito, y entonces con la carta a los hebreos, que ya les expliqué que no es de San Pablo, se completan las 14 cartas que tienen que ver con San Pablo, directa o indirectamente, indiscutiblemente o discutidamente, además la mitad de la carta, además la mitad de los hechos de los apóstoles, o más de la mitad, se refiere a San Pablo. ¿Para qué les traigo todos estos datos? Para que se den cuenta que cuando vamos a estudiar a San Pablo, tenemos una cantidad de documentación extraordinaria. Y cuando uno va a estudiar un personaje del pasado, solo es posible a través de las fuentes, fuentes históricas, literarias, arqueológicas, o fuentes a través de las cuales llega uno al pasado. Para que me entienda, si usted quisiera saber de su tatarabuelo, porque es que me acabo de llegar una noticia, que su tatarabuelo le dejó una mina de oro, y que están buscando por allá a quien entregársela. Si usted quisiera saber que su tatarabuelo realmente es su tatarabuelo, y que esa mina le corresponde a usted, ¿usted qué haría? Buscar documentación. Primero preguntarle a su papá y su mamá a ver de qué se acuerda. Si está vivo su abuelo o su abuela Loida, también le preguntará a ver de qué se acuerda. De pronto le dirá, hombre, yo sí me acuerdo que tu tatarabuelo por allá se manejaba toda hora con mineros y con cosas. De pronto sí, mijita, porque él tenía un diente de oro. De pronto sí, de pronto eso sí va a ser suyo. Pero lo único que le va a dejar a usted más certeza es buscar una buena documentación, o escrita, o a través de otras formas que le puedan acercar a usted al pasado para que nosotros hoy podamos conocer los personajes del pasado, tiene que ser a través de fuentes históricas. Así se llaman, fuentes. Y le cuento que para conocer a San Pablo estamos ante el personaje del primer siglo que más documentación histórica tenemos. Quizás podemos conocer mejor a San Pablo que sobre cualquier emperador romano, o cualquier otro personaje de la antigüedad. Porque no solo escribieron mucho sobre él, sino que además y sobre todo, él mismo escribió mucho. Y entonces podemos conocer de primera mano muchas cosas sobre San Pablo. Nos vamos pues a dedicar a conocer a San Pablo. ¿Qué es tan importante en el cristianismo? Que a pesar de no haber convivido históricamente con Jesús, óigame lo que le estoy diciendo, San Pablo no compartió históricamente con Jesús, como si lo hicieron Juan, Andrés, Santiago, Pedro, María Magdalena, la Virgen María. San Pablo, aun cuando ya estaba vivo, no conoció personal históricamente a Jesús. Aun cuando no fue del grupo primero de los discípulos, llegó a ser tan importante por la obra, la docilidad del Espíritu y por todo lo que hizo, que mereció ser contado dentro de los apóstoles. Y no sólo dentro de los apóstoles, sino que es considerado columna de la iglesia con el mismo Pedro. Con razón la iglesia, el 29 de junio, celebra la festividad de San Pedro y San Pablo como columnas de la fe. Y para nosotros los cristianos, los cristianos posteriores a ese momento histórico de Jesús, para nosotros que no nos tocó conocer históricamente a Jesucristo, es un cierto consuelo. Porque también Pablo, de alguna manera como nosotros, vino en ese momento posterior, fue fiel al mandato del Señor, fue un evangelizador estupendo, fue un apóstol aguerrido, con razón siempre se le representa con la espada, que representa la palabra de Dios, como arma que va llevando por todas las naciones el evangelio, fundador de comunidades, gran teólogo, gran escritor y gran teólogo, hombre de Dios, gran santo, y con razón, ponernos hoy a estudiar a San Pablo, de quien tenemos tanta herencia, es un derecho que nosotros los cristianos tenemos, y de alguna manera es un deber. Yo los felicito a ustedes, que van a empezar a sacar tiempo para estudiar a San Pablo, y van a empezar a leer sobre el mismo Pablo. Sepan pues que, estas son las fuentes principales. Primero, los hechos de los apóstoles, pero más importante todavía, las mismas cartas de Pablo. Pablo, las mismas cartas de Pablo, porque el mismo está hablando de él mismo, y de las situaciones que le tocó vivir, aun cuando no pretenden ser una biografía. Así se complementan los datos que tenemos sobre San Pablo, sus cartas, y los hechos. Después de que se tomen un cafecito, no sé qué tan merecido, ahorita pregunto a ver si sí. Si han aprendido, ¿cierto? Ah bueno, entonces muy merecido. Entonces, después de que se tomen un cafecito, seguimos para que nos introduzcamos en San Pablo. Y oído, oído, trajimos unas noticas, sobre generalidades de San Pablo, que mientras unos toman café, otros se alimentan de las notas. Vamos a continuar nuestro estudio sobre San Pablo. Al fin, Pablo o Saulo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Saulo o Pablo? ¿Pablo o Saulo? Ambas cosas mi general. ¿Cómo así? En la época, se acostumbraba a colocarle doble nombre a los muchachos, a los hijos. Uno para el ámbito creyente de los hebreos, entonces generalmente era un nombre que recordara algún aspecto de la vida de fe. En este caso, Saulo recuerda al primer rey de la tribu de Benjamín, ¿se acuerdan? Que después lo reemplazó David. Y como Saulo era de la tribu de Benjamín, entonces uno de los personajes más ilustres de su tribu, era ese primer rey, y en nombre de él le pusieron Saulo. Pero también, la vida de estos muchachos, se daba mucho, sobre todo los de la diáspora, en el mundo grecorromano. En ese imperio grecorromano, ahora puedes llamar romano, se dice grecorromano por toda la influencia que todavía existía, y existió siempre de la cultura griega. Entonces, para esos ambientes, se utilizaba colocarles un nombre, un nombre más de tipo griego o romano. Acuérdense, por ejemplo, de Juan Marcos, el escritor del Evangelio, conocido como Marcos. Su primer nombre es Juan. Su nombre era Juan Marcos. Lógico, distinto del otro Juan, hermano de Santiago, los hijos de Cebedeo. En esa época, como ahora, había muchos nombres también repetidos. Muchos se llamaban, muchas se llamaban María o Miriam, muchos se llamaban José, inclusive algunos se llamaban Jesús, Joshua, Yeshua. Distintos nombres existían, y muchos de ellos repetidos. Pues bien, resulta que a Pablo, entonces le pusieron esos dos nombres. De un lado, Saúl, que significa pedido, y de otro lado, el nombre griego, Paulos, que significa el pequeño. Propiamente, sabemos que es Pablo, también se llamaba Saúl, solo por el comunicativo de su amigo Lucas. En los hechos de los apóstoles, es donde nos cuenta, porque Pablo, todas sus cartas, las firma es como, como San Pablo, como Pablo, pues no se pone San Pablo, sino Pablo. Todas las cartas, las firma es como Pablo. Y sabe que lo que pasa, que es que en el mundo grecorromano, Pablo no le gustaba, que le dijeran Saúl, o Saulo. ¿Saben por qué? Porque resulta que en griego, ese Saulo, es muy similar, a un adjetivo, que suena así como, afeminado. Y entonces, ni modo pues, que a él le gustara, que le dijeran así. Y entonces él decía, no, yo me llamo es Pablo, Pablo. Y listo. Me hace acordar, hace poco allí en la escuela, por la escuela pasa mucha gente, de muchas partes, fue un muchacho de Israel. Entonces le estuvimos mostrando la escuela, las cosas allá. Él se llamaba Guy. Entonces yo estuve pues con él, mostrando de las cosas, y luego le llevé a la emisora, donde había otros jóvenes, y le digo, bueno, le presento a este joven, que acabo de llegar, él se llama Gay. Gay no, Gay. Ah, pues más o menos así le pasaba, más o menos así le pasaba a Saulo. Su nombre sonaba muy raro, entonces él decía, yo me llamo Paulus. Listo. Saulos Paulus, era el nombre, el nombre combinado pues, tanto para el ámbito griego, como para el ámbito hebreo, Saulos Pablo. Era Pablo un judío de la diáspora, me siguen en sus hojitas en la número 2, ¿cierto? en sus hojas en el número 2, la hoja número 2, ¿quién es Pablo de Tarso? Pablo es un judío de la diáspora, así lo sabemos por los hechos de los apóstoles, capítulo 21, verso 39, cuando Pablo nos dice, yo soy de Tarso, de la célebre ciudad de Cilicia, Cilicia es distinto de Sicilia, ustedes de allá, quizás se alcanza a ver el mapa, en la bota itálica, y ya sabe por qué le dicen bota, vea, parece una bota, igualita hasta con tacón, al fondo de la bota itálica, está lo que se llama Sicilia, Sicilia, pero Cilicia es otra parte, que es esta región acá, es esta región sobre el mar Mediterráneo, que queda al norte, al norte de Antioquía, que queda en el extremo de esta península, esta península que se llama la península de Anatolia, abajo de la Capadocia, por allá en la actual Turquía, entonces queda Cilicia, y aquí en Tarso, Tarso de Cilicia, de ahí era originario Pablo, ciudad que por cierto, era muy importante, y que tenía una serie de privilegios, que Pablo heredó, era una ciudad de más de 300 mil habitantes, hay un geógrafo famoso, en esa época, que se llama Estrabón, y sabe qué escribe, dice, los habitantes de Tarso, sienten tanta pasión por la filosofía, y tienen un espíritu tan enciclopédico, o sea, que estudian tanto, que su ciudad, ha acabado por eclipsar Atenas, a Alejandría, y a todas las otras ciudades conocidas, por haber dado origen a algunas sectas, o escuelas de filosofía, fíjese, la comparaban, con las grandes ciudades más cultas, de la antigüedad, Atenas, la capital de Grecia, y Alejandría en Egipto, que era famosísima, por la cultura, Tarso, pues con razón, cuando Pablo habla en sus cartas, dice, de una ciudad, no propiamente desconocida, Pablo, que era así como más o menos, que hablaba así como repicadito, que no tenía nada de acomplejado, que cuando le tocaba sacar sus pergaminos, se los sacaba a todos, entonces decía, yo vengo de una ciudad, no propiamente desconocida, Tarso, de Cilicia, era orgulloso de su ciudad, y no solo de ella, sino de muchas otras cosas, que después vamos a ir viendo, entonces nos hablan pues de Tarso, y dice, sigue escribiendo este, célebre, geógrafo de la época, Estrabón, que cabe anotar, que quienes cursan sus estudios en Tarso, son casi todos nativos de esta ciudad, y que además van a otras ciudades, después a perfeccionarse, Tarso posee escuelas, para todas las ramas, de las artes liberales, agréguese a esto, el número elevado de su población, y la notable preponderancia, que ejerce sobre las ciudades circundantes, y comprenderéis entonces, cómo puede reivindicar el nombre, y el rango de metrópoli de Cilicia, allí nació San Pablo, entre otros privilegios, tenía esta ciudad, la de la ciudadanía romana, entre otros privilegios, tenía Tarso, el privilegio de la ciudadanía romana, siempre, los que son hijos del imperio, tienen unas ciertas prerrogativas, del resto de los mortales, ¿cómo así? a lo largo de las épocas, se van forjando, distinto tipo de, imperios económicos, sociales, políticos, y demás, en la época, ya había pasado hace tiempo, el auge del imperio egipcio, ya estaba venido a menos, después había surgido, Asiria, después había surgido Babilonia, después había venido, Grecia, sobre todo con Alejandro Magno, y ahora, estaba en plena preponderancia, el imperio romano, que había heredado, de lo mejor, del imperio griego, y tenía una capacidad, política, económica, muy, mucha para extenderse, como efectivamente, duró, mucho más de mil años, ese imperio romano, y se extendió, muchísimo, pues resulta, que los hijos del imperio, no solo los nacidos en Roma, y en algunas de las ciudades importantes, de la bota itálica, sino de algunas ciudades, que ellos consideraban claves, tenían, la posibilidad, de nacer ciudadanos romanos, con privilegios, no solo fiscales, económicos, de protección social, y política, sino inclusive, hasta con privilegios, de cómo morir, ustedes se acuerdan, cómo mataron a San Pedro, crucificado, ¿cómo mataron al Señor Jesús? Crucificado, cuando mataban a los enemigos del imperio, los mataban crucificado, y los caminacían crucificados,